Yo soy la licenciada, orgullosa de mi estirpe y de tierra dominicana. Señores, muchísimas gracias con la sonrisa. Estamos hoy aquí con ustedes, agradeciendo a toda esa gente maravillosa que se levanta con nosotros en este, el más influyente del fin de semana. Y cuidado, el sol de los sábados con el Dream Team de la comunicación que dignifica siempre cualquier espacio donde esté un honor compartir con estos excelentes compañeros que tengo. Señores, ahora quiero dedicar la primera parte de mi comentario a una preocupación muy importante sobre muertes de menores que han acontecido recientemente en circunstancias, la verdad que bastante complicadas y que nos llaman a nosotros a poner el ojo a visor en estas consecuencias fatales que han sufrido los mismos. Uno fue un niño de tres años en Boca Chica que por la delincuencia, dos atracadores luego de asaltar a unas mujeres, pues tiraron varios disparos y entre ellos uno alcanzó a este infante que no sobrevivió. El tío de la víctima intentó socorrerlo, llevarlo al hospital, pero se dio cuenta que ya era muy tarde, el niño que yacía en el pavimento ya no tenía pulso y no había nada que se revela. La dificultad por la que atraviesa la gente, gracias o a raíz, más bien, de la delincuencia. La madre gritaba y decía que era su único niño que se lo mataron, que le despojaron de su hijo y aún tuviese más. Es una vida humana, es un pequeño que usted llevó en su vientre nueve meses y que usted quiere conservar por siempre. Y no solo conservarle, que ese menor le supere y que sea ese menor que le despida a usted más adelante. Ningún padre quiere ver el dolor más terrible, que es la pérdida de un hijo. En otro caso, está una madre en el sector de La Victoria, que está al revés, fue quien intentó culminar con la vida de su bebé de 11 meses. Esta joven de 25 años intentó asfixiar al niño con una almohada, mandándole las imágenes al padre para manipularlo. Las autoridades pudieron acceder a estos videos que ella le envió a él diciéndole que si eso era lo que él quería, tratando de alguna forma de que este hombre se acercara a ella, atentar contra la vida de su propio vástago, intentando arrebatársela mediante la asfixia. Y en un esfuerzo manipulador, maquiavélico, atroz. Fue condenada, gracias a Dios, a esta señora y el bebé continúa con vida. El otro caso es el que vimos en esta semana de ya una jovencita, una menor más adulta de 16 años, pero que lamentablemente tuvo consecuencias fatales en una piscina en Villalinda, en Palmarejo, Santo Domingo Oeste. Y esta jovencita llamada Nairobi Montes, veíamos las imágenes que se compartieron en los medios de comunicación y que también nuestro amigo Pedro Manuel Casals la pasó a nuestro grupo de WhatsApp de este Dream Team. Y ahí pudimos apreciar cómo este joven no solo tira a la adolescente a la piscina, sino que luego la hunde con su cuerpo, la pisotea varias veces. El video dura más de cinco minutos, esa jovencita debajo del agua. Él se cerciora, sale varias veces de la piscina, de que nadie la esté buscando, de que nadie esté viendo. Cuando ya se da cuenta que la muchacha se ahogó, entonces la saca de la piscina y tiene el descaro de ir a decirle a la hermana, antes de sacarla, que dónde está, que él estaba buscando. Entonces la familia, en su dolor, ha dado unas declaraciones importantes. La tía de la víctima dice, lo único que hicimos fue darle apoyo, porque cuando su madre andaba parrandeando y bebiendo, el niño estaba en su casa, cuidado y protegido, delató esta señora, en un tono muy triste, en una entrevista aquí mismo, en el sol de la mañana. Señores, y esto nos tiene a nosotros que llamar a la reflexión para ver no solamente el involucramiento que tienen que tener las autoridades en los temas de delincuencia, sino la intervención que hay que hacer a nivel familiar de las personas, como el caso de la mujer que estaba intentando pues ahogar la criatura, y también los crímenes que tienen que tener algún tipo de sanción más eficiente. Se ha abierto un debate en los medios de comunicación de la modificación del código del menor, de la necesidad de que esto se realizara. Pedro lo decía en programas anteriores, en esta misma semana en el Tribunal de la Tarde con Julio Ernesto Martínez conversábamos este tema y decíamos que es importante que se vea el nivel de crimen, porque hay un tipo de saña, que eso señores, eso no es de niños, eso hay que indagar bien, cómo está la psiquis de ese delincuente. Entonces quiero dejar esto en la mente de todos nosotros y en la mente de las personas que tienen que buscar los planes y las acciones para que esto no ocurra y para que cuando lamentablemente ocurra, porque no todo puede estar en control de las autoridades, hay una labor de prevención, pero no todo se puede controlar antes de que ocurra, aunque debiera ser así. Entonces se pongan los correctivos de lugar para amedrentar a estos antisociales de que no realicen este tipo de acciones, porque sepan que serían las consecuencias bien graves para ellos. Señores, en otro tema yo quiero hablar sobre el destino del país que parece que está en las manos, o no en las manos, se quisiera estar en las manos de personas que se toman este tema apelado. En las redes sociales que se hizo viral, se hizo viral en un video de Susi en las redes sociales, cuando ella habló sobre Gonzalo que se la jugó, eso sí que iba a romper la mesa. Es right now, right now. Eso sí, mi amor, que esos Leonelis también insultado, pero me se importa. Oye, es el 70% peor de disfrutar, es el 70% lo insulta, le ofende. El que tiene un 70% está bebiendo y celebrando. Pero en este momento quiero referirme realmente al PRM. Vamos a ver. Porque parece que es un juego de azar el tema del destino del país, parece que son unas apuestas. Y esto se debe a que en estos días, Santiago Jacín, coordinador del sector externo de Luis Abinader, dijo a Eddie Olivares, vocero de Hipólito Mejía y ex miembro de la Junta Central Electoral, que Luis, efectivamente, Luis Abinader ganaría un 85 a 9, como dice la encuesta ABC, que según sale publicado en algunos medios de comunicación, se alega que fue patrocinada por empresarios ligados a Luis Abinader. Y él retó, el señor Jacín, retó a Eddie Olivares a apostar dos millones de pesos. O sea, que el candidato del PRM sería el que él prefiere, ¿verdad? Entonces, para responderle a esto, vino el señor Andrés Frías del equipo financiero de Hipólito Mejía y propuso más. Propuso que él apostaba seis millones de pesos. Y vamos a escuchar la forma. Yo no entiendo, porque Abinader debe ocho, y entonces está apuntando dos para debe diez. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a escuchar el señor Andrés Frías lo que dijo. Vamos a ver. Bueno. Santiago Jacín, me he enterado por las redes sociales de que tú desafiaste al Dr. Eddie Olivares. Vamos a ver. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Diciendo que los resultados de la primaria serían como las encuestas que ustedes presentan. Un ochenta y cuatro punto uno por ciento a un nueve punto seis. Yo la triplico. Yo tengo un cheque de seis millones de pesos. Si lo quiere cash, como tú quieras. Busca tus abogados. Busca tu notario público. Vamos donde tú quieras para que hagamos el acuerdo manuscrito. Yo creo y estoy convencido y seguro de que todos los resultados que ustedes presentan en cuanto a las encuestas ABC no saldrán igual. El día seis de octubre yo estoy seguro de que Hipólito Mejía será el próximo candidato presidencial del PRM. ¿Qué es esto? Pero por favor. Entonces, te lo doy en cash, en cheque o como tú quieres. Y aquí está el cheque y muestra el cheque. Qué descaro. La política nuestra es vista como un juego de azar. Y esas son las personas que dicen que son el cambio, que son la renovación, que son algo positivo para la República Dominicana. Y no son dos carajos de la vela que están hablando. O sea, este señor es del equipo financiero de Hipólito Mejía. Y el otro, el primero que propuso la apuesta, es el coordinador del sector externo de Luis Abinader, Santiago Jacín. Lo cual revela también, señores, una incógnita un poco importante, considero yo. Porque Hipólito dijo que nada más recibido cinco millones de pesos para la campaña. Y entonces, este señor de su equipo financiero está ofreciendo seis en una apuesta. Entonces, ¿dijo la verdad Hipólito o no dijo la verdad? Tal vez son de ese señor, tal vez son de él. Bueno, tal vez son de él, de su propio bolsillo, que lo está ofreciendo con tanta actitud envalentonada. Cash en cheque o como tú quieras. Al cacarazo. Ahí están esos seis millones. Señores, tenemos también que ver cuáles son las personas que quieren alcanzar el poder. Y cómo, mostrándose como diferentes, mostrándose como algo propositivo. Y miren cuáles son los resultados. Entonces, alegremente, ofreciendo estos cuartos, de verdad que me preocupa mucho. Y me preocupa mucho por la visión de Estado que pueda tener la gente que tiene una actitud como esa. Que regularmente, y no quiero acusar, pero regularmente, es una actitud de no nos importa lo que esté pasando, cómo esté pasando y cómo se esté manejando en el Estado. Vamos a cambiarlo todo. Vamos a hacerlo todo nuevo. Vamos a dejar nuestra impronta diferente, aunque los buenos programas se resquebrajen. Y en esta semana nosotros participábamos en una actividad llamada Defiéndete Sin Temor del Cáncer de Mama, que pareciera que no tiene nada que ver con un tema político. Allí el señor Elmer Huerta es un peruano profesional y capacitado y experto en el área de cáncer de mama. Él es fundador y director del Preventorio del Cáncer del Instituto del Cáncer MedStar de Washington Hospital. Él decía que programas como ese del cáncer de mama del despacho de la primera dama le preocupan cuando hay cambios de gobierno porque en su país, el Perú, no hay continuidad de Estado. Y yo diría que no es en su país solamente, ¿verdad? Y él decía que le preocupa porque sus políticos, cuando llegan a una posición, dicen, este programa es muy bueno. Vamos a cambiarlo porque si seguimos con él, aunque sea tan bueno en beneficio de la población, cada vez que hagamos una iniciativa, les va a recordar a los anteriores. Le va a recordar a quien lo impulsó. Entonces, tenemos también nosotros que tener mucho cuidado y ver cuál es la visión de las personas que posiblemente querrán de golpe y borrazo acabar con todas las cosas positivas que se han hecho en una gestión de Estado. Estas son las personas que apuestan a dirigir los destinos del país. Veamos bien, veamos con propuesta lo que proponen los candidatos. Es momento de propuesta. No es momento de estar apostando. No es momento de estar criticando. Y para propuestas, por lo menos, vamos a citar tres. De las que propone Gonzalo Castillo, que es quien propone la continuidad de Estado del gobierno de Danilo Medina. Una, duplicar las visitas sorpresas que en lo que lleva de gestión el gobierno del presidente Medina ya llevan apoyado a 2.136 proyectos. Ya han apoyado esta cantidad de proyectos. Él planea duplicarlas porque aparte de la visita de los domingos, él quiere hacer una visita a la semana también. Y Gonzalo Castillo, debo recordar que de todo el periodo de gobierno que lleva Danilo Medina, solo ha ausentado, solo se ha ausentado a tres visitas sorpresas por algunos compromisos ineludibles que no ha podido evitar. Esto quiere decir que es una persona que sabe el compromiso que implica este tipo de iniciativas y que ha recorrido con el presidente el país de Cabo Arrabo, ayudando a las personas a acceder al crédito para un sinnúmero de proyectos y de pymes y llegando a adecentar el campo dominicano. Otra propuesta es el programa Primer Paso, donde junto al sector privado, y él, como ha sido también un empresario exitoso, así como ha tenido una exitosa gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, propone una alianza público-privada para insertar a los jóvenes al empleo. Porque, como sabemos, los jóvenes se gradúan de la universidad y se les pide que tengan experiencia, pero no pueden tener experiencia si lo que han hecho es estudiar y no han podido trabajar. Entonces, tal vez tienen la calificación, tal vez están aptos, pero no tienen esa experiencia que los avale. Y por esto, Gonzalo Castillo propone el programa Primer Paso. Y segundo, un programa de seguridad ciudadana, donde él cita también el éxito que ha tenido el programa de seguridad vial, que a través del Ministerio de Obras Públicas se ha realizado en las carreteras, que se impulsó mediante su gestión. Y en este programa de seguridad ciudadana, él propone reunir la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la DNCD para atacar la delincuencia y para atacar casos como el que mencionamos del niño de tres años en Boca Chica, que fue ultimado por dos antisociales y que perdió la vida. Entonces, señores, es momento de proponer, es momento de las nuevas ideas, de las nuevas ideas con una visión de continuidad de Estado, de atacar los problemas de la sociedad, de ver que hemos avanzado, pero necesitamos todavía seguir avanzando más. Es momento, señores, de propuestas, no es momento de apuestas ni de chismes. El sol de los sábados, el sol de...